Al igual que en la nacional estamos dentro de la media, de hecho un poco elevado sobre la media, sí existen los factores de riesgo. Se aumenta por la susceptibilidad, la mayor disposición en cuanto a varios factores como lo son el tiempo, como lo son los espacios recreativos, en este caso fiestas de la ciudad, muchas circunstancias que se atañen a estas vacaciones y evidentemente aumenta en el patrón de consumo ya establecido. En gente nueva, en experimentadores se mantiene la incidencia, pero en personas que ya prevalece, pero en personas que tienen un consumo ya dependiente, el consumo sí aumenta en drogas tanto de ilegales como las legales que son el alcohol y el tabaco. ¿Qué tanto se incrementa aproximadamente de lo que ustedes ya han registrado en Durán? En el año pasado tenemos aproximadamente el registro del 33% del consumo en lo que son las drogas legales como el alcohol y el tabaco, ya en estupefacientes psicotrópicos como cocaína, marihuana, bueno en orden de crecientes principalmente la marihuana, los inhalables que tenemos un aumento muy significativo de dos, tres años para acá, que es lo que nos estamos enfocando, ahorita tenemos proyectos emergentes para trabajar en ese sentido porque actualmente les están poniendo esencias a los inhalables, entonces estamos trabajando, uno de los factores que nos hacía detectar la sustancia era el olor, muchas de las características, además de las físicas, evidentes efectos, era el olor y actualmente no tenemos esa disposición, entonces estamos trabajando en la información y en la orientación hacia los padres de familia.